Para resolver una inequación donde aparezca raíz cuadrada menor o igual que un número vemos este número, si es que este número fuera menor que 0 diríamos que no existe x que pertenezca a los reales que solucione esto y ahí terminaría el ejercicio pero si es mayor o igual a 0 ahí si se tiene que resolver, en este caso es mayor o igual a 0 así que a resolver entonces para ello, primero siempre que veamos una raíz cuadrada a esto de adentro siempre se le debe colocar mayor o igual que 0 siempre, ¿de acuerdo? siempre que sea una raíz de índice par, o sea 2, 4, 6, 8, etc. pero si fuese impar no se pone esto, más 6 pasa como menos 6, acá ya tenemos algo ahora, acá mismo, para desarrollar esto a ambos exponente 2 le ponemos porque el exponente 2 siempre se va con la raíz quedaría solamente x más 6 menor o igual que 4 al cuadrado 16 resolviendo por acá, más 6 pasa como menos 6, 16 menos 6 es 10 ahora estos dos tenemos que intersectar, para eso vamos a graficar de menor a mayor obviamente el menor es el negativo mayor o igual que menos 6 siempre para este lado ahora menor o igual, los menores siempre para este lado ahora acá se debe poner esta bolita, por acá también y como está cada uno con un igual abajo tenemos que pintar el relleno si es que no estuviese ese igual, no lo pintarías ahora sí, ¿dónde se chocan los dos gráficos? acá, ¿verdad? en lo que estoy pintando, el cual comienza de menos 6 hasta 10 y como cada uno tiene su igual abajo significa corchete, o sea símbolo de cerrado corchete para adentro, si no tuvieran el igual abajo hubiéramos colocado así abierto en cada uno, listo, este sería entonces el conjunto solución ¿qué es lo que está pasando? la otra parte la otra parte yo Gracias.